Hola amigos, ¿Cómo están? Este es un juego llamado Lendytubie un poquito arrasado eso si porque salió el año pasado tengo un nuevo amigo saluda se llama Locators bueno, ahí está ahí está Locators los meos pies aquí podemos cambiar de color bueno, yo ya la embarré porque no tengo la opción de cambiar de color la perdí jajajaja ¿de qué te ríes? oye, no ya me tiene que estar acá ni tú y no te borramos mucho ya, oye, abrete a E oh, abrete ya bueno, aquí tenemos un mapa con M dejando presionado con la C agachamos vamos, vamos por la Tuba y Papella tú sígueme, para que no nos perdamos ¿dónde estoy? ya te perdí estoy acá, al lado tuyo muy lleno, muy lleno que tengo miedo se te bubeó, ¿no? seguidme oh, pero estoy en la Tuba y Papella ey, está en tu spawn, no vale sí yo, es tu Tuba y Papella no bueno, este juego es muy divertido se acaba de caer un árbol tío, se acaba de caer un árbol no me gusta esa música oh, ¡chúdame! jajajaja ¿qué pasó? no, 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 no miren, dos lentitudes detrás mío Oh, ahí hay otra tubipapilla Felipe, ¿dónde estáis? Felipe, ven para acá ¿Dónde estáis? Felipe ¡Andate a la playa! Felipe, ven para acá, mira, mira, está de acá, está de acá Pero, ándate a la playa Uh, tío, se me cayó el árbol, tengo miedo Los perdí, los perdí, los perdí Muy bien ¡Cuál chido! Este juego es como el Slenderman, pero con Teletubbies Como le dice el nombre Mi amigo es muy miedoso Por eso... Felipe, ven para tuyo ¿Ah? Felipe, ven para tuyo No quiero mirar para atrás No, gracias ¿Qué pasa detrás mío? Felipe, ven para tuyo No, no hay nada detrás mío Voy a la playa ¡Uy! ¿Qué? ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, tío! ¡Aquí está Lala! ¡Lala! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Polola! ¡Polola! ¡Ay! ¡Ay! Me perdí ¿Dónde estás? Lucas, ¿dónde estás? ¡Andate a la casa! ¡Andate a la casa donde te quiero perder! ¡No! ¡Si me voy para la casa me van a agachar los teletubbies! Me perdí ¿Dónde estoy? Escucha, no me dice ¡Eh! ¡Un caminito! ¡Caminito! ¡Eh! ¡Ah! ¡Una tubie papilla! ¿Cuántos llevaré? ¡Llevo cuatro! ¡Un tubie! ¡Un tubie! ¡Un tubie! ¡Un tubie! ¡Un tubie! ¡Me quedé pegado! ¡Me quedé pegado! ¡Casi me bugeo! ¡Por el segundo me bugeo! No me gusta la música cuando recogemos tubie papilla Me voy a hacer un baile ¡Ya mucho! ¡Ya! ¡Sigamos! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué era eso? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Hay alguien detrás mío! ¡Mírenlo por ustedes mismos! ¡Es el sled de tubies! ¡Me viene siguiendo! ¡Aaah! ¡Es muy rápido! ¡A ver! ¡No creo nada! ¡Ay! 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 ¡Me sigue! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Oh! ¡Pastó la tubie papilla! ¡Gralala! ¡Lala! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Una ruta! Vamos corriendo, vamos encontrando la casa Yo voy a... a la casa Yo voy a... a la casa ¡La casita! ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Me viene siguiendo en el Lendytubies todavía, ¿no? Ah, ya lo perdí de vista Volteó a la casa Sí Estoy llegando Yo no la encuentro Sí ¿Y? ¿Llegaste? Sí Uh, este es mi árbol ¿Ya me ubiqué? A agarrar acá Quédate ahí nomás ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Claro! ¿Queréis que me quede cuando me vas a agarrar acá? Oye seguí fugiado Siguiendo el spawn No importa 4 4 ya me estoy esperando que de acá no puedo saltar me acuerdo que había una cueva por acá estoy esperando en la casa estoy esperando ya, me voy a desviar nomas tengo que encontrar la estudia familia creo que ya me ubique Ahora me voy para allá, estoy siguiendo el camino. Acá hay una, encontré una. ¡Eh, la cueva! La cueva. ¿Dónde está la cueva? Esto me está asustando. ¿La cueva? Yo estoy llegando a la cueva, creo. ¡No, se me quedó pegado! ¡No! Estaba detrás mío, o sea, delante mío, lo vi con mis propios ojos. No. Oye, no quiero jugar más. A ver, mira, mira, yo llevo, sí. Siento eso, mi papilla. Siento eso, mi papilla. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Yo llevo nueve. Sí, nueve. ¿Cómo voy a llevar nueve? Porque soy un pro. Mentiroso. Llevo nueve. Me perdí, me perdí, me perdí. Tío, tío, tío. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¿Cuántas llevo uno vi? ¡Ocho! ¡Uy! Siempre me asustan los Screamer. Me falta una nomás. Creo. No sé, lo vi. Estoy buscando la casa. Buscando la casa. ¿Dónde está la casita? Me falta la que tiene forma. No, me falta eso. ¡Ay! Viene el ram mío, ¿cierto? Ya lo... Ya no lo veo. Quiera eso. No. No me voy a... No voy a perder el tiempo mirando para atrás. ¡Una dubipapilla! ¡Completé las diez! ¡Lleva ahí seis! ¡No! Mentira. ¡Si llevo diez! ¿Dónde está Po? Necesito saber dónde está Po. Po... Po... ¡Oh! Creo que... Este es el camino para la casa. ¡Si! Este es el camino para la casa. Ahora, ¿dónde está la casa? La casa. ¿Dónde está? La cita. Pucha. No, no era el camino para la casa. ¡Ah! El camino sin rumbo. No, no era el camino para la casa. Ahora me perdí. ¿Dónde está mi caminito? Ahí está mi caminito. ¡Ah! Juego malo. O sea... ¡Oh, cu*****! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uff! 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 ¡Petín! ¡Petín! ¡Uff! 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 agarrape te pillo agarrape, agarrape, agarrape te pillooo no cállate te pillo a ver, nos tratamos de seguir el juego mira que es un insulto muy grave cuando termine este juego, seré el ganador seremos el ganado ¿cuántos estudios y papilla llevas? Llevaba como 9 Perdiste Perdiste No, me voy a quitar los audífonos No mentira, no me los quito porque yo soy Yo soy hombre Yo soy hombre ¿Dónde estás? Slendy to be ¿Dónde estás? ¿En verdad perdiste? Sí, tú nomás ¿Yo? Sí, tú nomás ¿Me estás viendo o no? No, pues no te puedo ver ¿Y por qué? Voy a la casita Como hice 5 minutos estoy buscando la casa Busqué el mar No me gusta esto No me viene siguiendo nadie Nadie me viene siguiendo Lala La que me asustó Maldita ¿Cuántas llevas? Llevo 11 No, llevo 7 Ya Corriendo a máxima velocidad Me estoy cansando Ya, ahí Ya Una carrilita Una carrilita Nos agachamos Eso Muy bien No, no Shit Se me quedó pegado Tío No, no No, me está gritando No No Debe No Corre Corre ¡Corre! Me viene siguiendo La vi Lo dijo en mis zapas ¿Dónde está? Ah, ya perdí mi rumbo Oye, me acaba de gritar ¿Perdiste? No, no perdió Soy un laica pos Ah, pero uno va a llegar a las nueve tu y papilla Lo extraño Lo extraño Lo extraño, ¿dónde estás? No te me pierdas No Ya, ven Nah, perdí Ay 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 No Mi corazón Se va a salir De mi cuerpo Ay Ay El Lendytubi malo No te puedo buscar nunca más Tranquilo Felipe Después te va a atrapar No te preocupes A los cerros A los cerros A No puedo subir Una Tubi papilla Llevo ocho Me pude tanto tiempo Corriendo a la casa Corriendo a la casa Me faltan dos tubi papillas que yo sé ¿Cuáles son? Me faltan las del Las del Po Y la de la casa Oye Llevo ocho y me faltan dos Perdí el camino ¿Dónde estás Po? Pocito Un camino No No me digas que es el mismo camino Bueno aquí para esto el mapa La casa la encontré Ay No Corri 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 Ahora ¿Dónde se desvía el camino? Se tiene que desviar Ahí se desvió ¿no? Si se desvió Ni camino para atrás Ni La última tubi papilla No mentira Oye Chica va Nueve No Ah ya No sé dónde está la décima Mira pata No Gracias Mira pata No No merecería tus órdenes Ok a ver ¿Qué habrá detrás mío? No No ¿Por qué te tuve que decir? No No Corre tío No me vuelvas a decir eso ¿ya? Bueno amigos, he perdido Pero logré nueve Tubi Papillas Eh Este es el juego en Lendytubi Ojalá les haya gustado Seguiré subiendo videos Ojalá pueda todos los viernes No me interrumpas No me interrumpas Teletubi Y no me interrumpas Lugators Adiós Y suscríbanse Ya, suscríbanse Los estaré esperando para la próxima semana